50 kilómetros separan la cárcel de mujeres de la de los hombres. El autobús va rumbo al penal de máxima seguridad de Costa Rica. Entramos en el recinto penitenciario donde están los presos más peligrosos. Un mecánico industrial español ha acabado cumpliendo condena aquí. A la entrada, este cartel delata uno de los mayores problemas del sistema penitenciario. Dentro, se trafica. Un numeroso grupo de funcionarios espera a las internas. Antes de ver a sus parejas, tienen que someterse a un nuevo control. Te pones bonita para ver a tu marido, ¿no? Ay, pero por supuesto. Primero muerta que sencilla, ¿sí o no? Antes muerta. Ya te queda menos. Sí. Se respira tensión. Esta es la carta que le has escrito. No, yo no. Esa es para otro muchacho. Ah, te la han dado una presa para que se la ves a otro dentro. La visita conyugal se hace en un momento delicado. La reciente fuga tiene enfrentados a guardias y reclusos. Estas son las llavecitas que os dan para cada habitación, Ingrid. Sí, a mí me toca la número 15. La número 15. Ajá. ¿Cuánto tiempo estáis dentro? Cuatro horas. ¿Cómo son los cuartos? Sencillos. Solo es un cuarto con un baño y una cama y una colchoneta. Queremos hablar con el español encarcelado, pero nos hacen saber que él es interno del módulo del que se han escapado los tres presos. ¿Vais a la visita íntima? Sí, muchas gracias. ¿Tenéis ganas? ¿Llevas un espejo? Sí. ¿Llevas espejo? ¿Para qué? Sí, para vernos. ¿Para verte? Eres el marido de Ingrid. Sí. ¿Qué cosas traes? No, esto es, bueno, los pibes. ¿La comida? Sí, la comida y lo que traigo aquí es los tendidos de cama. Ajá. ¿Todas las sábanas y todo para ponerlo porque eso nos lo dan? No, esto aquí no lo dan. ¿Eso lo tenéis que poner? Personalmente, sí. ¿Tienes ganas de ver a tu mujer? Claro. Se ha puesto guapísima, Ingrid, ya verás. Siempre viene guapa. Siempre viene guapa, ¿verdad? Demasiado. Sí. Buenas. 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 Buenas.